Esta es La Voz Colombia Bienvenidos a La Voz Colombia www.caracoltv.com slash lavozcolombia Contenidos, bloopers, detrás de cámaras, chistes, cosas que muchas veces en la pantalla no se ven Pues acá yo soy el encargado como reportero digital de mostrarles y contarles todo lo que pasa Ustedes saben que yo siempre intento andar bien acompañado Y hoy no fue la excepción, les quiero presentar a una hermosa artista y cantante colombiana Que ha trabajado mucho por sacar adelante un género que muchos llaman pop A ella le encanta hacer pop Con ustedes, Naty Botero Naty, bienvenida a La Voz Colombia Hola, pues muy contenta de estar aquí Qué alegría que esté La Voz Colombia ahora con todas las de la ley Que estén patrocinando nuevos artistas, nuevas voces y que viva la música colombiana Que viva y por eso estás tú hoy acá Esa es la razón por la cual te tenemos en La Voz Naty, en La Voz Colombia vamos a tener muchos participantes, muchos artistas que van a llegar Y seguramente no tienen ni idea de cómo pararse en un escenario De cómo moverse, de cómo manejar el micrófono Por ejemplo, arranquemos por ahí ¿Cómo se debe manejar correctamente un micrófono? Más que nada yo diría que es una cuestión de actitud La música en general, yo estudié como 10 años teatro Por eso es que dicen que cuando hay veces canto en vivo lo hago mejor que en los discos Me gusta mucho salirme de mí misma en el escenario, dar todo de mí Mis músicos favoritos cuando cantaban en escenario son los de los años 70's Como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y los Rolling Stones ¿Por qué? Porque se desdoblaban en el escenario, es parte de un baile, es parte como un rito que se hace Y que se deja uno llevar por él Esa magia y esa energía de la que estabas hablando hace un rato Que te gusta tanto ¿Cómo se puede distribuir en un escenario? ¿Cómo puede hacer un artista o qué tips les puedes dar para que se paren bien en un escenario? Que se muevan a donde se tienen que mover, ¿cómo se maneja eso? Pues es muy parecido al teatro Yo diría que... Yo siempre me pongo tacones, pero hoy no tengo Porque es muy rico estar descalzo Es muy rico estar con zapatos planos para poderte mover Y pues obviamente hay que estudiar un poco de teatro Como saber que con una mano puedes hacer muchísimas cosas Podrías llamar a la gente, que todo el mundo tenga los ojos en ti Eso es lo más importante de todo Y se hace por medio de expresión corporal Realmente es el cuerpo Mirarte mucho al frente de un espejo y ver que tu cuerpo... Conocerse Conocerse y saber las formas que hacen tu cuerpo al cantar es muy importante Poderte tirar al piso Y hacer una coreografía en el piso, no hay nada más sexy que eso Ponerte en cuatro Y tirarte así Acabas de cantar una frase de tu más reciente sencillo Que se llama Manifiesto de Amor, que hace parte de Coraje ¿Cómo va esa canción? ¿Cómo va el sencillo? Pues esa canción es espectacular, es una canción de amor Es una canción que habla sobre dedicarle todo a una pareja Y decirle que él es el amor de tu vida Muchas gracias Nati por estar con nosotros en La Voz Colombia No te lo pierdas Muy rico estar acá Quiero que vean mi video Están en mi página web www.natibotero.com Síganme por favor en Twitter que soy arroba natibotero con y Y también en mi página web como Facebook Facebook.com natibotero Y para que estén pendientes del lanzamiento de mi álbum Coraje Que es al final de este año en noviembre Vamos a estar lanzando un álbum Mi tercer álbum de estudio Que trae muchísimas canciones espectaculares que no se las pueden perder Ahí está Nati Botero en La Voz Colombia No se lo pierdan Es para ti este manifiesto de amor